Estoy corriendo a su propio lugar No sé si está bajo Ahora lleno Igual nos han montado un poco eh los melles esas O hace sombra men Nadie se mueve Estoy muy lejos Nadie se mueve ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te? ¿Qué te? Sale tío Si tiene que estar y muere Calma en el brazo O sea Sí, 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 claro que tiro el brazo Olor espiritual ¿Vale? ¿Vale? Si tiene que ser balazado es que si no es imposible ¿Está reciente crees? ¡Estos marios! ¡Astos marios! ¡Astos marios! ¡Ja no hay pesta! Voy a tirar rezo al grupo ¿no? El agro del espíritu, cuidado Cuidado como moverlo, cuidado que las hace bien Pías lemanes No lo levanto Si, si, 100 Trencasters, mira ya esta El siguiente segador, saco por favor Tíralo ya eh Ya esta Churrosco No Candente Te saco candente los melees, mientras te spameaba a nutrirte Obvio Podemos entrar para que Ya. Defile primero, ¿vale? Ah, sí. ¿El siguiente qué es? Estoy yo, eh. No puedo poner escudo en ese cabrón. Te lo puedes tauntear todo para que no te mate el golpe melee e irse con botas, eh. Te da la mano. ¿Tienes ese...? No. Está cuarentena por tu herida. ¿Vamos saliendo? Sí, soy Silvecia y este 4. Ah, en 10. ¿Qué tienes en eso? Cuidado. En 5. Vale. Ya salimos. Tenemos... ¿Tengo teniendo este 4? Este 4. Tengo, estoy invadiendo. No se lo has tirado. No, se lo has tirado a Quack, eh. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Espera, espera, te lo tiras y te tiro el in-nudo. Pues... ¡Tío! Me lo tiro... ya. Agro, 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 agro dinos. Tío, te hagas de puto pegar. Tienes protes que espero el siguiente pues igual te la tienes que tirar al entrar que vas con tres dios santo Ayúdame, golas, hay dos eh Tiene mucho agro Ya está Esto te lo cura solo, no? Si, si Al de un espíritu me estaba jalando agro No, todo el chai Es que tenía ayuda Con los espíritus por favor Ayúdame otra vez ¿Qué es eso? Acabasle ese Está bien No, no, no Está bien, está bien ¿Puedo darle ya? Vale, vale Estoy el 39 ¿Cómo? ¡Blanca! Bajo agro a barba por si... Me da Celeste en espada A él, no a ti Vamos ¿Lo tienes ya? Primero verifico que sos vos Después de mi terbellino le agarro a alguien Hay una No, si Formula 1 la pasábamos Sabra Born Sombras Bueno ¿Verdad? ¿Sóven? Ya no 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 5 para comer. ¿Me da el CD? Sí, sí, te da el CD. Me da el CD si apuráis. Sí, sí, te da el CD. Te lo digo yo. Ya está ahí. Pero la siguiente no puedo. ¿Puede un pompa? ¿Alguien? 300 segundos. ¿Sagra? Yo tengo 22. ¿Con muro tienes? Pues te lo comes con muro. Ya. El muro, no sé, es un 60% de... El muro y lo juro yo. Pues yo tengo, así que... Pero con cuidado, ¿eh, bro? Ve, ve, ve. Ojo se logra. Ya está, ya está, ya está. Sigue, sigue. Ya está. El tiro más no tengo. Tenemos solo a salir, ¿eh? Sí. Hay de todo, sí. Oden. ¡Qué cantidad! Aparece 25. ¿Oden? Mucho espíritu. ¡Joder! Sí. 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 Tengo un pompa para mirar. Lo voy a comer. Lo voy a comer. Lo voy a tirar. No quiero de otro. No quiero de otro. Vale. No quiero de otra parte. Nos quedan... Corren. Y tengo para comer. ¿Tenéis que correr? No, la youtube puto L No, no se come ¿Se ha comido 3 o 4? No, pero no han explotado el L ¿Ah no? ¿Seguro? Lo tengo, o sea, no lo grabé, pero vi como iba a pasar